Gracias Luigi. La selección ecuatoriana de fútbol inicia su planificación para el encuentro ante Bolivia. El cuerpo técnico de la tricolor de mayores entrena con juveniles en el estadio George Capuer del puerto principal. Varios de los jugadores citados fueron vicecampeones con la selección sub-15. Además, practican otros futbolistas que pueden ser citados como invitados a la doble fecha de eliminatorias. La tría absoluta entrenará desde este fin de semana en Guayaquil.